Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta In the winter, where the feeling is like, in the winter, where the groove is hot In the winter, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tan son fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tan son fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila Y now we go, where the feeling is right Y now we go, where the groove is hot Y now we go, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tan son fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tan son fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tan son fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tan son fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila Y now we go, where the feeling is right Y now we go, where the groove is hot Y now we go, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tan son fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tan son fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila Y now we go, where the feeling is right Y now we go, where the groove is hot Y now we go, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tan son fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tan son fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tan son fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tan son fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta And now we go, where the feeling is right And now we go, where the groove is hot And now we go, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tan confía está Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila And now we go, where the feeling is right And now we go, where the groove is hot And now we go, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tan confía está Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tan confía está Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche tan soledad Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche tan soledad Amigos, qué calor, esta máquina bailando, vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila You know it all, where the feeling is right, you know it all, where the groove is hot You know it all, where the feeling is right, feeling is right, let's go Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche tan soledad Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche tan soledad Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche tan soledad Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche tan soledad Amigos, qué calor, esta máquina bailando, vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila You know it all, where the feeling is right, you know it all, where the groove is hot You know it all, where the feeling is right, feeling is right, feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche tan soledad Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, estamos en fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, estamos en fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, estamos en fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, estamos en fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, estamos en fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, estamos en fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, estamos en fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando, vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, estamos en fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, estamos en fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, estamos en fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, estamos en fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando, vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila You know it up, where the feeling is right, you know it up, where the groove is hot You know it up, where the feeling is right, feeling is right, feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, estamos en fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, samba, fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, samba, fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, samba, fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila You know it all, where the feeling is right You know it all, where the groove is hot You know it all, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta In a window, where the feeling is right In a window, where the groove is hot In a window, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tan tranquila está Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila And now we go, where the feeling is right And now we go, where the groove is right And now we go, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tan tranquila está Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tan tranquila está Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sound of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sound of fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando, vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila You know it all, where the feeling is right, you know it all, where the groove is hot You know it all, where the feeling is right, feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sound of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sound of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sound of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sound of fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando, vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila You know it all, where the feeling is right, you know it all, where the groove is hot You know it all, where the feeling is right, feeling is right, feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sound of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sound of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sound of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sound of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta In la vida, where the feeling is mine In la vida, where the groove is hot In la vida, where the feeling is mine Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila You know it all, where the feeling is right You know it all, where the groove is hot You know it all, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa Vamos a la playa, a mi me gusta bailar El ritmo de la noche, tan son fiesta Vamos a la playa, a mi me gusta bailar El ritmo de la noche, tan son fiesta Amigos que calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila You know we go, where the feeling is right You know we go, where the groove is hot You know we go, where the feeling is right Baila, 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 baila Vamos a la playa, a mi me gusta bailar El ritmo de la noche, tan son fiesta Vamos a la playa, a mi me gusta bailar El ritmo de la noche, tan son fiesta Amigos que calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila You know we go, where the feeling is right You know we go, where the groove is hot You know we go, where the feeling is right Vamos a la playa, a mi me gusta bailar El ritmo de la noche, tan son fiesta Vamos a la playa, a mi me gusta bailar El ritmo de la noche, tan son fiesta Amigos que calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila You know it all, where the feeling is right You know it all, where the groove is hot You know it all, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sound of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sound of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sound of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sound of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta In la vida, where the feeling is hot In la vida, where the groove is hot In la vida, where the feeling is hot Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila You know it all, where the feeling is right You know it all, where the groove is hot You know it all, where the feeling is right Feeling is right, baila, 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 baila Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila You know it all, where the feeling is right Feeling is right, baila, baila, baila Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta And now we go, where the feeling is like And now we go, where the groove is hot And now we go, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa